Gabo, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hemos vuelto. Hemos vuelto, una vez más. Y en esta ocasión con algo que a mí me hace, además, muchísima ilusión, que son, efectivamente, los fucking Game Awards. Tenemos cuenta atrás, aquí abajo, patrocinada por el mismísimo Ñigo Sendino, que es el que la ha hecho. Apúntatelo. Santi, pesazo. Pesazo, Pati. Gracias. Grande, enorme. Se ha suscrito. Enorme. Le he hecho la ovación sin micro. Pero, qué grande, qué grande. Tres horitas, sí, sí. Lo mejor es que no es solo que falten tres horitas para que empiece, sino lo que falta para que acabe. Que esa va a ser la otra. Pero, sí, estamos por aquí ya preparando cositas y, cómo no, como buenos creadores de contenido que se precien, hay que hacer nuestra pre-gala. Y nuestra pre-gala consiste en jugar a Mario Kart. Con el aquí presente, Ñigo Sendino. Arachande, buenas tardes. Gabón, buenas noches. Siéntate, no, siéntate, siéntate, micrófona, te, haz tus cositas. Y sí, Santi, efectivamente, nos vemos mañana, cuando yo des desfallezca. ¿No puedes ponerte a beber agua mientras tienes la responsabilidad de llevar a cabo este streaming? Sí, la Monster es para luego, Ñigo. La Monster la voy a coger después y la voy a tener aquí al lado hasta el momento en el que yo ya note que me voy a caer. No, hombre, digo que te tienen que oír, entonces tienes que hablar. Ah, sí, claro. ¡Hala! Gabón, efectivamente... Estaba de caer la peta. ¡Ah, toma por culo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo el todo. Muy abajo. Bastante abajo. Gabón, buenas noches. Mirad, está aprendiendo usted a la conmigo. Toma. Qué bien, muy bien. Así me gusta que... Si pudiésemos más viewers no lo diría, pero como no tenemos más viewers, sí que lo voy a decir. Está aprendiendo Terroriza con nosotros. ¡Hala, venga! Bueno, y como en cuanto yo me siente y ponga... ¡Ay! Y ponga la escena corta. Hostia, está mi yoito. Ahí está. Ahí. En cuanto yo me siente y ponga la escena correcta es cuando vamos a empezar y recortar esto para YouTube. Espero que se me oiga bien. Creo que se me oiga un poco alto. Bueno, no gritemos mucho. Bueno... Ya. Cállate un poquito. Pues ahora es cuando dejas de decir las cosas ilegales y ahora es cuando hablamos bien. ¡Hola! Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta maravillosa pre-gala, entre comillas. Bueno, además los que ven en YouTube no están viendo lo de abajo porque va a estar recortado. Así que para vosotros, los de YouTube, solo vamos a jugar en Mario Kart. ¿Por qué? Porque nos apetece. De hecho, tenemos varias opciones para matar ese tiempo que aparece ahí. Una de ellas es jugar a Mario Kart. Pachanga, porque realmente tenemos un campeonato de escala digital de Mario Kart, pero no va a ser... Que se ha quedado Bertambela. No va a ocurrir hoy, porque no. O sea, quiero decir, ocurrirá, pero hoy no. Hoy no es el día. En algún momento. La otra opción es hacer un unboxing de un juego que está todavía sin abrir. Vamos a hacer las dos. Y es que vamos a jugar a otro juego adicional. Y digo, tenemos tres horazas por delante. Pero mi pregunta es, lo que tú quieres... Lo que yo quiero... Lo que tú quieres es empezar por el Mario Kart. Bueno, yo puedo querer varias cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podemos empezar con el Mario Kart o podemos optar por hacer un unboxing. ¿Has dejado el audio de aquello puesto? Sí, sí. Pero no te preocupes. Tú ignóralo. Mira, dice Sandy que van a ver una peli de miedo y a dormir. A ver qué peli de miedo veis, porque entonces a lo mejor no dormís. Y si no dormís, no os preocupéis. Efectivamente. Porque papi guys que estará aquí para acompañaros en ese no dormir. Mientras veis la gana de los Game Awards. Pásenla bien ustedes también. Buenas noches. Besitos. Vamos a ver si puedo hacer una cosa que es bajar un poco el sonido de los nuestros... El control es impresionante. Nos lo ha recomendado Enrique. Entonces yo tendría miedo. Yo tendría miedo. Enrique. Sí, sí. Besazo. Ahí está. También te queremos, Enrique. Grande, Enrique. Vale, pues entonces Mario Kart. Venga, vamos a empezar. Vale, pues dame un segundito que dejamos esto como estaba. Vale. Perfecto. Y vamos a ver con el... Te voy a dar... Storytime. Storytime, gente. Esta noche va a ser la noche de los Storytime. Bueno. Storytime. Dato curioso. Dato curioso. Santi y Enrique son dos compas que han venido de Andalucía. Ajá. Para celebrar el cumpleaños de un amigo. Ajá. Y... Y Sandy, claro, nos ve en streaming y nos ha visto también con Enrique en streaming. Nos han visto los dos. Entonces es una cosa muy curiosa porque ellos saben perfectamente cuál es mi putísimo objeto. Pero yo suyo no lo sé. Ah, bien. Entonces cuando vaya mañana y quede con toda esta gente, con toda esta gente... Va a ser el plan de... Va a ser el meme de Spiderman. Sí. Por cualquier cosa. Vale. Pues eso también no te preocupes que lo tendré que cortar de YouTube. ¿Por qué? No sé. Storytime, sí, Diego. No sé siquiera. En fin. Mira, vamos a hacer una cosa que está muy bien pero que no hemos hecho. ¿Qué miras? Poner los rótulos que están bien puestos hoy. Hoy sí. Hoy sí están bien puestos. Venga, vamos a jugar. Vamos a jugar. Descojonarme mucho y no tengo voz para descojonarme. Ah, mira, el juego no se oye. Ay, por Dios. Pero esto de tener que hacer las cosas en directo es un poco terrorista, ¿eh? Ojo. Agárrate a la... Y además lo está haciendo con la tablet. Sí, sí. Podría tener el ordenador delante pero no. Lo está haciendo con la tablet. Bueno, gente. Íñigo hace la música de Mario Kart. Íñigo hace la música de Mario Kart. No, no. Sí, ya se está oyendo. Espero que no se esté oyendo muy alto. Gente, ¿se está oyendo muy alto? Madre, está usted por aquí. Se está oyendo muy alto. Tu madre yo creo que ya te ha mandado a paseo. La pobre. No, y lo que pasa es que no se me ve. Mi madre me ha dicho que iba a estar en el P. En la gala por obvios motivos no. Lo que pasa es que no se me ve. Qué desgracias esto. Por favor. Tú has puesto así la cara. Haz como yo. Tírate. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar. ¿Quieres? Te voy a dejar una ronda a ti. ¿Quieres un Joy-Con o quieres dos Joy-Cons? ¿Para jugar yo? Sí. ¿Cómo cojones usarías dos? Pues con este giras y con este aceleras. Como si estuvieses juntos pero separados. Vamos a cambiarle los controles aquí al chaval. No, pero joder. O sea, qué sentido tiene cuando literalmente si solo necesito dos fucking botones con uno me vale. O sea, con un solo Joy-Con me vale. Pues no te preocupes que yo te dejo solo uno. Mientras solucionamos... Lo que sí que me vas a tener que decir son cuáles son los botones porque no me acuerdo de eso. Ah, bueno. O sea, acelerar, frenar, mover, objetos y derrape. Vamos a hacer una cosilla. ¿Acelerar con la X? Te voy a poner en 100 y te voy a poner este personaje. ¿A Pousar? Sí. Yo tenía mi confi. Porque lo que me interesa es que pruebes el que tú quieras de todos estos que son los del pack de ampliación incluyendo la maravillosa Send Arcoiris. Send Arcoiris. Paseo por Madrid. Send Arcoiris. Eh, eh. Paseo por Madrid. Paseo por Madrid me chupa la polla. Send Arcoiris. Ala. Send Arcoiris de la Wii. Voy a romperla, pero vamos. Y yo voy a hacer como Ramón García. Yo me voy. ¿A dónde coño vas? Yo me voy a arreglar la cámara. Tus cables y los míos están muy cómicos, ¿eh? Sí, un poquito. Tum, 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 tum. Te estoy dando margen. Te estoy dando margen. Mamá, no puedes por en medio. Mamá. Tres. Venga. En el dos se mantiene. Y salimos fuerte. Venga. A pisarle. Entonces, esto es. Izquierda. Drifteamos. Salimos fuerte. Drifteamos. Derecha. Salimos fuerte. Pensaba que había que girar. Izquierda. Drifteamos. Fuerte. Mantenemos. 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 Suelta. Vuela. Tengo un caparazón rojo. Voy a driftear derecha. Voy a mantener. Aguanto, 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 aguanto. Suelto. Y lo voy a tirar hacia atrás. Y así cojo dos. Fuck. Ahí tendría que haber drifteado. No pasa nada. Mantengo. Drifteo. Suelto. Para atrás. Pillo una monedita. Me da una gotita de boost. Pillo otra monedita. Me da otra gotita de boost. Drifteo. Izquierda. Mantengo. 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 Cierro. Abro. 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 Suelto. Morao. Izquierda. Mantengo. Cierro. Abro. Mierda. Lo he hecho mal. Y no sé si tengo gente detrás. No sé si puede ser el botón de mirar para atrás. Tú vienes. Uuu. Esa planta no me gusta. Y suelto. Giro izquierda. No pasa nada. Me tiro monedita. Suelto. Giro izquierda. Suelto. Tiro esto para atrás. Y si le doy a alguien, pues le doy a alguien. Epic. Es para el otro lado. No. Uno rojo. No. Mierda. No pasa nada. No pasa nada porque me sueltan adelante. Entonces seguimos para adelante. Y llego con qué jodido botón miro para atrás. Ah, con este. Mira que guay. No. Fucking fuck. Moneda. Tiro para atrás. Vale. Lo tengo ya pegadísimo, eh. Buah. Pues le he dado, creo. Tú, este circuito. O sea. Esta zona le pasó. Tú, hasta los huevos de los caparazones teledirigidos. Coño. Vale. Uno de estos. Me bajo del Caterpie de mierda. Muy bien. Azul. Rojo. Pasamos para adelante. Le he dado sin creer. No pasa nada. No pasa nada. He dicho. Pillamos los dobles. Me tiro con Dash. Plátano para atrás. Me tiro monedita. Seguimos para adelante. Dash para arriba. Vuelo. Izquierda. Drift. Limpio. Salto. Woo. Vale. Y ahora, otra vez. Hago el giro izquierda. En rojo y en morado. Pues no ha sido morado al final. No pasa nada. Vale. Estamos bien. Eh. Voy a intentar driftear. Derecha. Derecha. Perdón. Dicho. Iba a decir izquierda. Me le he chocado. Me cago en todo. Y para atrás. Eso es. Y tiramos para adelante. Eso es. Le he dado a alguien. No sé a quién. Ni con qué. Pero da absolutamente igual. A ver si ahora puedo hacer este giro bien. Porque antes me he quedado muy early. Morao. 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 No hay nada más que morado, creo. Vale. Pues moneda. Moneda. Aguanto un poco más. Tiro plátano. Izquierda. No. Iba a haber drifteado ahí. No era muy buena idea, la verdad. Aquí sí que lo es. Rojo. Suficiente. Seguimos para adelante. Voy a intentar driftear izquierda. Vale. Por lo menos el dash lo tengo. Vamos a tirar esto para atrás. Tiro moneda. Tiro caparazón verde. Porque el circuito es diferente en cada momento, tío. Vale. Ahí está. He conseguido esquivar. Monedita. Caímos para abajo. No entiendo por qué en cada vuelta el circuito es diferente, literal. Aguantamos. Aguantamos. Dios. Cómo reventar hortos. CCC es muy easy, Ñigo. CCC es demasiado easy. Sí, pero es que... O sea, los drifteitos que te he metido aquí, Luigi no los ha podido hacer. Ah, bueno. O sea, quiero decir, estamos hablando de que me han caído tres azules, dos rojos y he ganado por vapuleada. Sí, 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 pero bueno. Porque el circuito es... Yo he visto a gente jugando en... Vale, sí, sí, sí. Yo he visto a gente jugando en 250 y eso ya son fumadas, ¿eh? No, pero... Será en este. Bueno. Salvo que lo edites. Yo he visto a gente jugando en 250 y las velocidades son estúpidas. Que se puede editar. Las velocidades son muy estúpidas. O sea, estamos hablando de gente que va en motos y yo no entiendo cómo cojones hacen lo que hacen. Venga, va. Ah, que lo tengo que hacer las cuatro, claro. Claro. Vale, vale, vale. Salimos. Tres, dos, mantengo. Y salimos. Venga. Entonces, salimos derecha. Izquierda. Adelante. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ahí hay un hoyo bien gordo. O sea, que no te tires. No, no, no. No te tires. No te tires. Ten cuidado. ¡Ale! ¡Caímos! No pasa nada. No pasa nada. Tira uno de estos. Yo tenía dos. ¡Wiii! ¡Wiii! Niño, yo soy buenísimo. ¡No, el hoyo! Ven, ven, crack. Ven, ven. Bueno, pues no vengas. Ahí estamos. Vale. Vamos derecha. ¡Uy! No se ha tocado esto. Me da igual. ¡Oh! Adoro esta mierda. Adoro esta mierda. Adoro esta mierda. La van a quitar. Dale. ¿Puedo? Sí, claro. Que venga. Que venga alguien. Que venga alguien. Que venga alguien. Si no viene nadie. Pues lo del hoyo. O sea, básicamente he intentado driftear sin ver el hoyo. Pero adoro. El, el bus booster este de mierda es, es lo mejor que ha creado el ser humano en la vida. Au. Me he clavado. Sorry. ¡No veo! El hoyo está aquí. No veo. Ah, por eso me decías que a lo mejor no era la mejor idea. La driftear. Claro. Pero es que es, es, es demasiado llamativo. Claro. Pues he conseguido el fast booster. ¡Bum! Me caigo. ¡Ah! ¡Ah! Ah, bueno. Yo sigo teniendo el fast booster. Básicamente porque como me adelante alguien, no. De negado. ¿Qué ha pasado? Ya, pero es que es el primero. Por ejemplo. Si tienes un plátano detrás, los plátanos los puedes continuar. No sé el cómo. Manteniendo presionado. Bueno, pero en verdad aquí sí. No los tengo tan lejos, ¿eh? Le doy a alguien. ¡No! Sí, claro. Me llega a dar el fast booster que hay en este juego. Vale. No me voy a tirar el drift. Pero sí que es cierto que si eres buenísimo, aquí el drift, vamos. Te puede hacer la partida. No. 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 Macho, ya, ¿no? ¡Mango! ¡Mango! ¡Porque me tiran cosas! ¡Uy! Vale. Y ahora es cuando toca adelantar. ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Déjame en paz! ¡Luigi! Vale, venga. Vamos a hacernos un Verstappen, pero vamos. ¡Todo a jugar! Hombre, pues claro. Vamos a hacer mi persona. No puedo jugar a ser mi persona. Sí, sí. Se ha suenado a un nono. No ha sido buena idea. No. No ha sido buena idea. ¡No! ¡Cabrón de mierda! Dime al menos que quedo segundo. Bye. Vamos a quedar eso Pero vamos Inclinchico, te voy a perfar el orto Así se llama Siguiente carrera Bueno, todas maneras este circuito no me ha gustado nunca Que conste Que conste Que conste ahora mismo El castillo de Bowser Es que yo eso no se ha jugado en Nintendo 2 1 Vuela mi loco, vuela Vuela mi loco, ¿quieres tratarme? Inténtalo Inténtalo, soy No me acuerdo cual es este pero Yo creo que no es el de la web Lo ponía En el inicio El primero que has dicho que porque Iba cambiando es porque es del Mario Kart Tour De la versión de móvil Buah Picadas Efectivamente El micrófono por favor ¿Podrías? ¿Puedo hacerlo? No liarme O hasta los huevos ya Dejadme jugar Dejarme jugar Dejarme vivir Por favor Dejarme vivir Ven Mario, ven Ven Mario, ven Ah no Que no viene Toma Madre mía Veamos Aguantamos Tiramos Mario Déjame en paz Mi loco Deja de acostarme Voy a llamar a la tía Coño Bueno es que Básicamente Mario se dedica a cosar a Goose Y a seguirle Ah sí Ah sí Ah sí ¿Pueden tocarme cosas útiles? Sí Una moneda Una fucking moneda O sea Estoy haciendo los tricks más limpios De todo el game Pero no O sea Mira esto Ahí hay una ruta muy interesante que hacer Que no has Dale Ahora Ahí está Ahí has evitado la concha azul Bien Bravo Estratega Es lo que me da rabia el Mario Kart Que literalmente Estás primero a tocar mierdas Literalmente mierdas Al menos te has morado Lo que he estado mal Madre mía Como tengamos que rellenar Dos horas Y 50 Con Mario Kart Sí No les Va Me pueden dar un No sé Algo útil Pongo el bucle De comenzamos unos minutos Y vas a ver Toma ya O sea Quiero decir Dime algo más limpio Boom Boom Sí Pero mirad el mínimo Por donde está Mario Vale crack A volar Voy a guardar esto Porque es la clásica De cuando Es el chupo que mal Mira Mario se ha caído Jaja Uy Yo Mario se ha caído Bueno Otra A volar Me suelo guardar las coltas Porque soy muy fan De los rojos De negarros con verdes Claro Soy muy fan Qué bonito Qué bonito Qué bonito Siguiente carrera Next carrera Porque en una Has quedado segundo Porque si no Estarías a esto De la Iñigo Que yo soy Max Verstappen No 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 Max Verstappen Nunca queda segundo Bueno es tu opinión Nada más En mis sueños Siempre quedas Segundo Porque ya Y esta efectivamente Es la senda arcoiris De la Wii Qué bonito Qué bonito Bastante fiel Pero le faltan Un par de cosas Me voy a caer Todo el rato Me la suda Soy Tepi Ahora mismo A esto A a esto De caerme Me he caído No no pasa nada nada vale digamos que no lo he cogido y la velocidad como me gusta esta mierda vale como tobles para la mamá ahorita voy a volar en el verde no pasa nada volamos no es que lo que tienes que hacer es mantenerlo detrás tú y yo ya muera eh porque estaba gente tan pegada a mí no pasa nada ahora toca adelantar Gaiscar tienes otra vez el micrófono apagado creo que no creo creo que no 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 Miquel si lo tiene encendido a ver habla hola buenas tardes a que me caigo otra vez me he caído otra vez si si lo tiene encendido lo tiene bien eres muy malo Gaiscar de cerca alguien no no si 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 eso te lo está diciendo Javi si ya lo se ojo si ya lo se Javi Javi cariño ya lo se buah 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 no tiro para adelante soy muy grande me ha acabado con de que voy primero lo que pasa Miquel es que igual mi micrófono está un poco mejor orientado que el suyo por eso se le oye se me oye algo mejor a mi izquierda tiro fuerte 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 morao va plato atrás pero como tiene camiseta tampoco se pueden hacer muchas cosas parapam paraparam parapam vale tiramos los dobles Max Verstappen arriba aquí era donde tiene que haber tirado y aquí era donde también tiene que haber tirado Max Verstappen vamos a rellenar dos horas más cosas ahí está ¿no? ahí lo has hecho bien o sea tengo que tener todo el rato el botón pulsado si 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 vale y seguimos pa'lante vale 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 ahí está fuerte 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 muy fuerte muy fuerte venga salimos pisando pisando la gente porque si no le pisas eh no avanzada pues pa'lí ahora pa'l otro lado en rojo ahí está aquí de vuelta esquivamos derecha al borde y digo que yo sé lo que hago si si que yo sé perfectamente lo que hago si si lo que pasa es que tu me conoces una mierda en mi bueno ahora vamos a ver si sabes que es lo que hace yo ahora mismo estoy como niño pequeño eh no te estoy de agua vale esta curva no la estoy haciendo ninguna bien dices javi dedícate a otra cosa que el mario carno es lo tuyo javi ahhh jajaja no a ver yo soy de call of duty pero quiero decir me sigue gustando esto osea javi tío déjame aprender coño déjame aprender javi déjame míralo si lo he destrozado si si el mario carno es lo mio pero he quedado primero y he destrozado madre mía como estamos como que me has pasado mis mejores momentos de Max Verstappen si 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 te los he pasado te los he pasado ay dios mio y nos han tocado los créditos que bien toma que guay pues porque vale parece ser que los he conseguido pasar pico porque es la ultima copa del booster pack del pack de expansion vamos a hacer un pequeño cambio rápido que va a ser poner mandos nuevos mandos nuevos mandos nuevos una carrera luego contra mi tu si que me pervas pero a ver que yo sea malo contra ti no significa que yo sea malo no te equivoces eh se pueden hacer carreras online si si tienes online que hay un problema tu ahora mismo no lo tienes eso es lo que te quería decir antes teniamos que renovar y ya ha dicho el tío que es encargado de la renovación que renueva el lunes ah bueno es simple entonces cuando renueve el lunes te haces el servicio un pacer venga vamos a hacer un grand prix ah pero no jugamos los dos aaaa a ver lo que me das vamos a intercambiarnos por una cosa muy sencilla para que tu estes en la cámara encima de tu debajo de tu personaje y yo voy a ser el de allí el de allí vale soy Mario si yo soy Mario a las 12 y media me tienes como todos si nosotros vamos a empezar a la una así que una gotita eh si de hecho voy a ser Mario vale yo tenía mi setup aquí y mi setup consistía en aún así el la combinación ganadora se supone que es un personaje grande rollo Donkey Kong con un coche pequeño pero bueno por las estadísticas que salen pero bueno coge uno venga si tu vas a ponerte a analizar el meta mira mira esta es correcta que me gusta es Link ah dale el más te aparecen ahí las estadísticas pues a mi me hace mucha gracia porque la gente se ponía al Link con esto es súper estúpido 4 osito Dios mío lo sé vale vamos a coger este pero en principio era Link con esto vamos a coger esto y con no es con esta era con esta esta es la combinación joder me destrozas claro me la suda te voy a ganar no te dejo la game con pa ti la que tu quieras venga bueno que fácil me lo pones tienes otras otras 10 arriba madre mía que tos más mala donde esta donde esta cual estas buscando mi mi putisimo centro cocotero cual esta el centro cocotero esta creo que esta por aqui no esta perdona esta las de arriba en la fila de abajo no igual en este juego no esta baja para abajo cambia cambia de pagina busca porque hay aquí aquí ahí esta venga paris monte de chocolate a mi me encanta flipo me cuesta muchísimo es un truquito que odio ah bueno pero monte de chocolate donde lo has jugado tu aparte de aquí en la wii creo no en la wii no he estado en la de ese entonces en la de ese creo que si uff mira mira con lo que era me va a destrozar me da igual osea vengo aquí a pasármelo bien boom joder lo que huela a ver guau pues has dicho que para que estoy encima de mi personaje es completamente falso estoy al otro lado no no tu personaje esta encima tuyo en la cámara no en físico osea en este caso la idea es que los espectadores nos vean en la misma posición no que nosotros estemos en la misma posición ah bueno pues eso es tu ya te apañas tu ya te apañas encima que soy malo ah bueno y con esto yo quedo esterrado aparte de cagarme en la punta iba a hacer una referencia eh con el nombre de un podcast que ha muerto entonces no la voy a hacer pero vamos que si eres manco es tu problema bueno y ninguno estará ya aquí eh literalmente volando lo voy primero uy y esto por que cojones aquí no te ha aceptado ah va segundo vaya ah yo lo que no han hecho al cimete ronda uy bah que vuelo de mierda debería hacer lo que quiero hacer no pausa un segundo eh pausa ahora que le adelanto si por que porque quiero quitar la ayuda de la dirección que me esta volviendo loco me ha dado a mi mi propia concha esto es indignante por que estoy yendo marcha atrás marcha atrás porque el mapa ha cambiado WTF WTF bueno pues a ver si vamos a acabar primero y segundo la verdad que no te equivoces no vamos a acabar así primero y segundo no si tu vas a acabar ese segundo no 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 te equivoques indignante no te equivoques tu vas a acabar sabe que rencoroso el rey del mario kart que rencoroso que eres el rey del mario kart segundo vas a acabar que rencoroso que eres de verdad ala dale venga vamos a pasar las puntuaciones rápido tan malo no seré yo tan malo no seré ni que esto fuese un campeonato de nada y lo voy a hacer sabes por que no has ganado porque jugar juegas bien sabes por que no has ganado por que porque no has masterizado la técnica del lifteo en este juego si no drifteas piernas es literalmente tan estúpido como eso yo descubrí en su momento la lógica del drift y me acuerdo que yo jugaba así tranquilamente y no se que vino un pibe que drifteaba y drifteaba bien me destrozó el orto y entonces salió aquí es muchísimo más aceptación y tienes más specs que yo pero yo aquí cojo estos y hago boom y lo hago mal yo creo que yo creo que que esto tiene un pequeño drifteo este mando tiene un pequeño drifteo importante eh tírame la puta concha ya coño uy me voy a ver tú ten en cuenta que cuanto antes me quites este plátano antes me podrás quitar el siguiente plátano no te veo no te voy a tirar nada pero si tienes una concha roja mira que tengo secundario ya bueno opa por mirar lo que tiene este secundario me lo has robado claro bueno Íñigo prepárate a volarme loco literalmente entonces derecha ahora es izquierda ahora es izquierda otra vez dale 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 venga 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 ya ves lo único que me ha pillado un poco mal en el piano pero aparte de eso esta me la vas a ganar tú se ve que sí ¿no? epa epa ¿por qué me he metido por aquí? quítate del medio ya porque yo quería ir ahí también no a mi wey sí este y hoy contiene un poco de listaza a esta izquierda sí 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 o bien o bien amigo pues estamos empatados a 27 ¿por qué te han puesto primero a ti? ¿por qué no es la última? porque llegaré a ser el mejor el mejor que habrás jamás y llego a ser el Pokémon ponte de chocolate me flipaba la versión me cuesta mucho de Nintendo 64 y esta es muy buena me cuesta muchísimo aquí yo voy a terminar la última me gusta más la versión de Nintendo 64 pero es que esto no se parece en nada a la versión de Nintendo 64 el otro no controlo los drips de este tío mapa paparala papaba papapapapa papapo papapapa papapapa y sabés que no vas a ser capaz de... 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 de negar mis cosas, eh. no sé si lo sabes yo- aquí voy a intentar básicamente no quedar último mi reto Madre mía Tengo La voz horrible Drifteo Uy ya vale ¿no? Tiro a una Joder, no, no vale no Dos y tres Este drift me salió como el orto Estoy cuarto Insisto, vamos a intentar no quedar últimos Es todo mi objetivo en este mapa Si, si, tremendo drifteo tiene este mando de verdad Mucho y este drift Si ¿Esto Nintendo no lo arreglaba gratis? Si, el problema es que Nintendo se busca la vuelta Para decirte que además Tu mando tiene otra no se que cosa Y que por eso si que te cobran Vale, vuela Íñigo Buah, que driftteo más limpio Dios Eso si que ha sido limpio No, el plátano Puta Ese plátano más Creo que era mía Yo en ese momento La Wii conducía mejor Con la mierda esta De la tinta Que sin ella ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene? Absolutamente ninguna Esperemos que eso no lo traslades a la vida real Digo, puedes dejar de disfrutar No te veo Porque conducir borrachos es ilegal O sea Yo te he dicho tinta No te he dicho nada Ya, ya Ya El símil Ya lo he hecho yo No te preocupes No, no, no Antes lo he echado bien Ahora no Bueno No he quedado último O sea, quiero decir Bueno Más que suficiente No he quedado último Bueno No quiero nada más No he quedado último Creo que incluso ganando yo la última Pierdo Si quedo yo segundo Pierdo Pierdo, sí Y efectivamente es 100 veces así que pasa que el segundo mínimo Bueno, pues llevamos una a dos Tito, torito, totito Vale Adoro este mapa Se me da un poco mal en verdad Pero me encanta Me encanta lo más fuerte Ah, y el centro cogote Es brutal Bum Bajo arriba Toma, pa que aprendas, mi loco Buena crack Es un poco mal si se te da este mapa ¿Eh? Es un poco mal si se te da Bueno Íñigo, de verdad Puedes dejar de decirme si te da mal a la mitad de la primera vuelta Bueno, entre otras cosas porque Amiga, todos los shortcuts que había No, yo no funciona más Mira, me voy a quedar en la punta Si me tiran cuatro mierdas seguidas Literalmente Pues, hombre Luigi me hace engañado, cabrón de los cojones Nooo Uuuu Dios O sea, que haya shortcuts Te lo compro perfectamente Yo no voy con shortcuts Ah, que cambia esta mierda Vale, tío Vale, bien Tiene sentido que El plátano que he puesto yo Me lo coma yo Porque estaba en la trazada que he hecho yo Bien Aquí voy a quedar lo más rápido posible Para poder driftear Epa, epa, epa Cuidar monedita Voy a cagar en toda la fruta Y que no ha tirado ese puto raño Es que a la gente todo el rato le toca a cosas buenas y a mí, ¿no? Claro, porque la gente todo el rato va detrás Pues le van a dar por culo a toda la gente Epa, 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 epa Au Muy mal, eh Eso lo he hecho muy mal Nooo Tiene más booster Socorro Que nos hace que a mí Señora Alecho Señora 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 Señora, tengo favor real de lo que usted quiera hacer, eh Pues casi me como yo el plátano de tu puta trazada Vamos a coger esta No, de momento Adelantarte es lo que he hecho Mierda No, no, no Adelantado por la derecha Adiós Aún así, hemos quedado empatados Y gano, ¿por qué ganó la última? No, no, pero gano yo No Mira Soy primero Pones primero los dos Primero, claro Bien, hemos ganado los dos Ya, pero yo estuvieron para arriba Hemos ganado los dos ¿Quién gana? ¿Quién gana según el juego? Daddy, esa es la gracia Mario Kart ¿Quién gana? ¿Quién gana? Esa es la gracia Mario Kart Dime algo Esa es la gracia ¿Quién ha ganado? ¿Los dos? No ¿No? Dale Dale ¿Y otra vez, Salen? Sí, dale ¿Ya ganó yo? No, no, ganó los dos Ah, qué guay No hay, no hay estado no puesto Ah, de loco Bien Sí, pero yo estoy primero Pero mi nombre es más largo Ya que no vas a usar argumentos racionales Ah, bueno Pues por esta hora de tres Yo soy más largo No Tú eres más bajito que yo Depende de qué estés hablando Ya, bueno Esto ya Vamos a pasar Esto ya lo comprobaremos otro día Son las once de la noche Estamos empezando ya a delitar ¿Qué hora es? Las once de la noche acabo de decir Íñigo, estás sordo Ah, sí Sí, claro Si faltan dos horas veintisiete minutos Para que empiece la gala Íñigo no está mirando el reloj Está mirando el contador Que no, nuestro programa especial Joder, ahí en enorme Ahí en enorme El de ahí no lo veo Vale, pues venga Otra de multijugador Dale Venga Ahora vamos a jugar en ochocientos set No, no En cien Sí, no, no, no Este No, coño Que ahí no tengo puntuaciones Que es para sacarlas yo Coño, ponlo en cien Si cien es una mierda Bueno, pero es para pasárnoslo bien Es difícil Es para pasárnoslo bien Pasarla bien Vamos a pasar Bueno, ya que más Yo que está más broken Coger un pibe grande Y ponerle un coche chiquito Pues voy a jugar yo Con lo que es meta también ¿Dónde coño está Pouser? Aquí Ahí abajo Todavía Si le das al más Sí, eso Las estadísticas Vale, pero ¿qué coche le cojo yo a este chico? Le cojo una pg de merca No tenía Joy-Con Drift Tenía Que estaba activado El movimiento por giroscopio Ya grande Y que es un coche chiquito Para este señor Este trasto Esto es un coche chiquito Por ejemplo Claro, y aquí Le pongo Ruedas Hostia, las de velocidad Pueden estar muy graciosas Pero es que que acelere poco Me jode el vídeo Esas, por ejemplo Pueden ser buenas Y Grau Sí puede estar muy bien Tiene menos manejo Pero bueno Esto solo afecta Cuando lo abres O afecta siempre Afecta siempre Pues Yo creo que puedo sacrificar Un poquito de operación Por una gota más de velocidad Sí que es cierto Que manejo tiene bastante poco Pero oye Vamos a sacrificar manejo Porque corra más el carro Elige tú A quien quieras Me da igual Este por ejemplo Que tiene uno de las Nintendo 64 Tengo Vamos a eso Sí ¿No están petando mucho los micros? No, no, no mucho No, no mucho Creo que no No mucho Nota lot Con la tontería Es una horita Con la fucking tontería De 50 minutos Venga va Copa nabo Tira crack Uy que lento ¿No? Ah este Este es un circuito también Del Del tour Sí Mira Corra más que Luigi Luigi Me ha dado el berrufo Luigi Lo peor es que Vete a tomar por culo Vete más a tomar por culo Lo peor es que Te he desvelado yo Todos los secretos Ahora voy a perder ¿Qué secretos más deseclados? Bro El peso ¿Qué vas a perder? Si yo soy malísimo Ay Que escalofríos me ha dado coño Uy Casi Casi me ha venido El señor este De tocarme los huevos Nigo ¿Dónde estás? Ven No 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 ven Si eso que has mencionado De forma tan obscena Tengo Pero tampoco era No ven 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 aquí ven Me estoy tirando driblees Ven 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 que no te veo Ven 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 Nigo Que te echo mucho de menos Ven aquí Ven aquí ven Ya ya No si estoy a lo tuyo No te preocupes No 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 Ven La puta madre No quería ¿Por qué estás tan lejos? Parece que ya todo se ha igualado ¿Por qué estás tan lejos? Parece que Aníbal ha cruzado los Alpes ¿Por qué estás tan lejos? Eran los Andes los de Aníbal No me acuerdo Ah Borja corrígenos ¿Por qué estás tan en Narnia? Bueno Se supone que mi coche corre un huevo Igual no solo es correr Se baja literalmente Estás cogiendo shortcuts Que desconozco Perdón Estás cogiendo shortcuts Que yo desconozco ¿Verdad? ¿Verdad? No La verdad es que no Uy Vuela el amigo Ah si estás en el lado Uy si te has metido por aquí Yo también voy Como me haga el drifting completo Está solidísimo Pues no Pues no Porque justo me han quitado mi planta piraña Vaya Tampoco me he llegado a alcanzar en ningún momento Entonces Tenía una seta Tenía un champiñón Ya pero Era literalmente Champiñón piraña drifting volar Yo me sé el meta de este juego Ya ya Yo me sé el meta Ya ya Me hace gracia que literalmente De la Nintendo 64 A la Nintendo Switch En ergonomía No hemos ganado nada Bueno Alguien digo Corre venga tío No hay momento para beber agua Tienes que correr No te preocupes Que me da tiempo Podría ganarle una puta cara a este hombre Una De su mapa Bueno Me has ganado dos De su mapa Ah de mi copa igual no Pero porque sé elegir también te digo Y casi me salió lo que yo quería hacer ¿Qué haces? Uy Hasta luego Tienes moneditas Tampoco Te confías Lo que tengo es drifting Mínigo Esto es lo que tengo Yo también Ya pero yo drifting A más tarde Siento decírtelo la verdad O sea que Mira esto Y el caerá algo que nos igualará No te preocupes O sea Yo sencillamente drifting Me pone Por ejemplo Que a mi la mancha de tinta No me ha afectado Me la suda completamente No me afecta en absoluto O sea Quiero decir Mis drifting son objetivamente mejores Uy esto me tira un poco early No pasa nada No pasa ¿Por qué no sé tirarme los putos plátanos de los Bueno ya no tengo plátanos ¿Por qué no sé tirarme los plátanos? No te preocupes Ya no tienes plátanos Esto lo abro Lo cierro ahora Lo abro ahora Y me tiro el dash Epa Digo creo que meterte por tierra No tengo ayuda Eso es lo que dices tú Call me crazy Soy gilipollas Lo he tirado todavía O sea Lo he tirado por otro Por otro lado Por otro lado Por otro lado También me lo he tirado súper pronto Pero Epa 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 Esquinita La esquinita ¿Y eso? ¿De dónde cosa me ha salido? Es que me ha avisado Si quiero Toma la cancelada Con la bomba La cancelada Que le he hecho con la bomba La cancelada Que le he metido Al caparazón con la bomba Bueno Creo que vamos a volver A quedar empatados Buah Buah Esto es la carrera de Jesucristo Me encantan las curvas Este Me encantan Venga dale Dale Las curvas de este circuito Son la hostia Dale He hecho driftings morados Todos y más La hostia La hostia Adoro Dale Dale Venga Adoro Desierto Calimari Eh Esto creo que me lo conozco Sí Sí Ah Qué recuerdos Bum Entonces me vas a ganar en la salida Sí Correcto Pero es cuando yo hago Y fallo Por la tierra no hay que meterse Esa es tu opinión Es lo que me has dicho tú antes Por la tierra no hay que meterse Pero he salido muy rápido Tengo el perruzo Aléjate 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 de mí Aléjate de mí Link me cago en la puta Link me cago en la puta Link eres mi amigo Mi cómplice Mi compañero Me cago en el plátano Epa 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 No Esta no está Mira ¿Puedo darle a alguien? Porfa A tus intenciones de ganar Le puedes intentar dar Como que haya traptado ¿Cómo puede tirarme del circuito Luigi? Soy Pouser Beso cinco veces más que él No puedo pasar Por Dios Qué desastre ha sido esto Ay por Dios No me gusta Dale, dale, dale Me gusta Estoy aquí atrás con todos los perdedores No me gusta No me gusta ¿Has visto esa peli como Dios? De Jim Carrey No, no es que no Pues la tienes por ahí Donde tú ya sabes Donde yo ya sé La tienes disponible Es exactamente donde yo ya sé Sí Bueno, a ver Ya no estoy atrás con todos los perdedores Pero sé que siento que hasta llegar a uno de los ganadores Me queda un ratito todavía Sí La verdad que sí No, tío No, tío No me sé el puto circuito ¿Cómo he pegado cuatro boosts? Literal Y sigo teniendo al Link pegado ¿Cuántos boosts ha pegado Link? Pues los mismos Dame, 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 dame Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Epa! ¿Ya? Muy chiquita ¡Qué rápido! Tercero ya Qué sufrimiento O sea, porque yo quede tercero en la siguiente ya Lo había jodido, eh Me han tirado 30 mierdas Me he salido del circuito tres veces Ay, amigos Es súper injusto este juego Sigue llorando Súper El otro problema Mario, quita el medio, hijo de puta Mario Mario No tienes derechos Quita Vale, puta casa Adelante Buah, qué miedo me la Mario Ahora mismo Ya me he comido ahí su plátano Sí, por eso me he dado su plátano de Mario Sí Esperemos que yo no Bueno, eso Cuando llega, llega, eh No Hay veces que eliges Y hay otras veces que te sorprende la vida Tú me cago en la puta Literalmente me hago los trips más limpios Y me los cancelan ¿Qué os iba a hacer tres curvas del tirón? Dejadme en paz, cojona Este circuito es complicadete ¿Qué no diría complicadete? Sí, es bastante resbaladizo Joder, macho Bueno, te va una azul, eh Pero no te la he tirado yo Que conste Ah, la tomo por saco Mario, quita, hijo de puta Oye Cuida el lenguaje Que todavía estamos en el switch De busca digital Una hostia, me voy a llegar a Mario Por favor Tira, no, tírame el plátano a la Mario Tíramelo ahora, tío Tíramelo ahora Segundo Ah, ya no Qué sorpresa Para todos Para todos nosotros No Dos bouncers Tengo a Mario pegado No, no lo veo ¿Por qué no veo a Mario? ¿Dónde coño está Mario? ¿Dónde estás tú? Sería la pregunta Yo, llegando a la meta Para la tercera vuelta Mario está el tercero ¿Quién coño está el segundo? Pues no lo sé Voy a entrar a hacer los things más cortos Esta puedes Por Dios Quien me ha pasado Luigi Está Luigi segundo Yo estoy aquí Intentando Joder No, no Todo lo de detrás tuyo Está aquí Súper reñido Ya lo sé Yo he dicho Que está así Me ha dado la bola Me ha dado la bola Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y hemos quedado empatados al final Increíble Talbo que yo ahora quede tercero Pues ahí estamos Bien hecho, campeón He sufrido este circuito Dios mío Es una puta mierda de circuito He sufrido Una basura Toma, toma por culo Ya está, te calles No, primero yo también Yo también ¿En este circuito o una polla? No, no, que yo también estoy primero Digo Ah, no, 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 no Digo primero en circuito Ahí Pues nada, muy bien Menos puntos que antes, pero sí Me ha sudo, sí He sufrido esta copa Madre mía, casi la he sufrido